¿Hay que limpiar con suelo el Prontosan después de utilizarlo? ¿Se deja en una gasa impregnada? ¿Se seca? ¿Qué hacemos? Para quien no lo conozca, el Prontosan es una solución limpiadora de heridas. Se usa para el lavado y la descontaminación. Se puede utilizar en multitud de lesiones, desde heridas agudas, heridas crónicas, quemaduras, periestoma, etc. Se aplica o bien mediante limpieza por gravedad o impregnada en una gasa apósito o vendaje. El bote, una vez abierto, dura 8 semanas. Volviendo a la pregunta inicial. ¿Una vez lo utilizamos, es necesario limpiarlo? La respuesta es que no. No es necesario. En algunos casos, donde queramos que el efecto de limpieza se prolongue, lo podemos dejar en una gasa impregnada, apósito o vendaje. En el caso de que no vayamos a dejarlo en el sitio y solo lo hayamos usado para limpieza por arrastre, generalmente lo secaremos y colocaremos posteriormente el apósito primario. El mundo de las curas es súper amplio y a muchos de nosotros nos da inseguridad el hecho de no saber bien qué materiales de cura poner. Hemos preparado una masterclass gratuita donde analizamos varios casos clínicos y te damos una herramienta súper útil para aprender el paso a paso para abordar cualquier herida. Si te apetece recibir esta clase, deja un comentario con la palabra INFOCURAS y te la hacemos llegar. Además, tenemos una promoción del curso avanzado de curas Aprende a curar de cero a pro que podrás ver justo debajo de la clase, por si te apetece ir un pasito más ahí. Nada más, espero que te haya resultado útil. Nos vemos por ahí tocando vida.